Hoy si quiero cerrar de una manera breve, contundente, el presidente Enrique Peña Nieto está muy enojado, muy enojado por este tema del Chapo, por la fuga, pues si como no, es una burla, sobre todo después de que usted, presidente, dice que pues todos los refuerzos y todo está indicado para que no haya una segunda ocasión, fíjese señor presidente que se acabó ya la luna de miel en Los Pinos, yo creo que usted está viviendo uno de los momentos más álgidos en la historia de su administración. La relación con Angélica se nota ya el distanciamiento importantemente, ya ni la mano se dan. Yo hablé de un divorcio, me quisieron censurar, ahí la dejo. Presidente, tienen que rodar cabezas y prontito, prontito, ya no se puede usted hacer de la vista gorda. Está usted en Francia recibiendo una medalla, eso nos indigna, nos indigna mucho, de manera muy importante, porque parece que usted está ocupado en otras cosas cuando hay otras que son prioritarias en México y pues sentir más cercano al Chapo que a usted, híjole, pues si es un foco bien rojo, ¿no? Aquí estamos los mexicanos tratando de sacar esto adelante. Yo hoy le digo, presidente, que sí va a haber un antes de un después de esto en su administración y creo podría ser el inicio del fin de su administración. Que tienen que cumplir los seis años, el sexenio, pues sí, posiblemente su salud no lo permita. ¿Quién sabe? Aquí las cosas se ven cada vez más complicadas. Que tengan muy buena tarde. Si mañana no salgo al aire, bueno, pues ustedes ya sabrán por qué fue. Hasta pronto.